El drama es que tenemos gil***as integrales como tú, yo no pienso, que encima hacen gala de su ignorancia, yo no pienso, se lo ponen en el nick, y que son los que luego votan y los que luego mandan un país a la absoluta miseria y pobreza, como por ejemplo ha pasado en Argentina, como por ejemplo pasó hace 20 años en Venezuela, o como por ejemplo podría pasar en España si no tuviésemos a unos hermanos mayores en Europa, que cada vez que nos cagamos encima nos limpian la m***a. Me habéis dicho que reaccione a este clip de Worldcast sobre debate, impuestos y ilusión, el funcionamiento de los políticos, esto es un debate de Gonzalo Bernardos con un chaval que era experto en impuestos, que estuvo de hecho en el podcast de Wall Street Wolverine, que me pareció muy recomendable, yo este podcast me lo escuché mientras estaba pintando Warhammer, y la verdad fue bastante interesante, vamos a ver el clip que han sacado. Que los políticos no miran por el bienestar del pueblo, por favor, ¿cuánto has considerado esto? Gracias, menos mal, me refiero a una especie de... Hombre, no, 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 no. Están todos tomándose la flava esta, que por lo visto tiene 5 grados de alcohol. Nada, Gonzalo Bernardos últimamente está bastante basado, tengo que decirlo, eh. Gonzalo Gernardos. Menos mal, me refiero a una especie de... Hombre, no, 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 no. El político, lo primero que piensas es en sí mismo. Para el político, tiene un puesto de trabajo. Muchas veces, cuando ya tienes una cierta carrera política, la clave es ganar más de 3.000 euros. ¿Juan Ramón Rayo quiere que la gente muera o no? En el momento en el que ganas más de 3.000 euros, ya estás en un modo... No te diría supervivencia, pero inmovilismo, ¿sabes? Aquí me quiero quedar. Aquí no me saca nadie, caballero. Si gano más de 3.000 pavos, aquí me quiero quedar. Claro, tío, tú imagínate. Es que... Pensadlo durante un segundo. ¿Vale? Pensadlo desde una manera egoísta, cínica, humana, imperfecta. O sea, tú eres un político que está con tu acta de diputado de sumar de más Madrid, de este tipo de partidos, o incluso del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox, pero sobre todo partidos donde, quiero decir, la excelencia no es algo que sea el vínculo común de todos los que militan ahí y todos los que aspiran a estos puestos en el Congreso y demás. Tú imagínate a todos estos podemitas que entraron, ¿sabes? De repente, yo qué sé, ¿sabes? En 2016, 2017, y de repente has pasado, o de estar en el paro, o de no cobrar absolutamente nada, o de vivir con tus padres, o de tener un sueldo de algún tipo de oficio y demás, a tener un sueldo de 80.000, 70.000 pavos al año, ¿cuánto cuesta, cuánto cobra un diputado en promedio? Perdona, Sergio, ¿podrías ponernos algún anuncio para los subs que no podemos verlos? Muchas gracias. Derechos Humanos. La magia del chori y el glamour del flan se juntan en algo que te va a encantar. ¿Cuánto gana un, en el Europarlamento, cuánto gana un diputado de media, sueldo base, 9.000? Ponle aquí unos 80.000 pavos al año, ¿vale? 80.000, 85.000 con tus dietas. Y de repente, tío, este sueldo es un sueldo que ha parecido que tú de repente has pasado de cobrar tus 1.500, 1.000 pavos, o estar en el paro, a de repente estar cobrando 6.000, 7.000 pavos al mes, más dietas, ¿vale? Te han puesto un chofer, ya tienes un coche, o sea, vengo solo en mi coche. Quiero decir, de repente tu nivel de vida salta de una manera exponencial, pasas de ser más o menos un mindundi y un matado de la vida a tener un sueldo muy, 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 muy potente. Y todo esto está supeditado a que en 4 años puedas revalidar ese éxito electoral que has tenido. Es decir, para que tú puedas seguir cobrando esto durante más de 4 años, tienes que volver a conseguir tu acta, volver a... ¡Ostras, tío! Es que al final se convierte en una suerte de carrera de ratas de tengo que hacer lo que sea para poder seguir sentado en esa silla. Porque en el momento que me quiten eso, el momento en el que yo haya pasado 4 años con un nivel de vida como el que estoy viviendo y me digan ¡Hala, vuélvete a buscar la vida en el sector privado! ¡Hostias! Si eres alguien que tiene, yo que sé, un Iván Espinosa de los Monteros o alguien que tiene una carrera o que... Pues vale, no hay problema, pero tú imagínate si eres el podemita promedio, tío. Tú imagínate todos esos podemitas que entraron que venían de lugares donde no tenían ni oficio ni beneficio. Que de repente dicen... Que me quedo 5 meses. ¡Hostias, tío! Es que me has puesto la miel en los labios y de repente me la acabas de quitar de sopetón. Nah, 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 te vuelves loco. Te vuelves loco, te da absolutamente todo igual. Y ahí formas parte luego del equipo de Zetas de Yolanda Díaz, efectivamente. Que difícilmente los conseguirían a tu sitio. No, o sea... Y estás dispuesto, casi a lo que sea, por mantener ese dinero. Que ahora es blanco, mañana es negro. Tú vas cambiando de color a medida que el líder político cambia de color. No hay ningún problema. Ahí está. No hay ningún problema. Pero hay ningún problema y encima te voy a decir una cosa. Tú te lo justificas a ti mismo. Es decir, nosotros tenemos una capacidad arrolladora de encontrar excusas para hacer las cosas que nosotros queremos hacer o que a nosotros nos convienen. Esto es algo que decía mucho Jonathan Haidt y yo recomiendo. Bueno, siempre os he recomendado que os leaí la mente de los justos porque ahí lo explica bien. Es decir, en el momento en el que tú quieras justificar una actitud que sabes que a priori está mal, tu cerebro inmediatamente va a intentar buscar razonamientos, buscar excusas para que tú moralmente puedas vivir con esa decisión o con esa posición que quieres tomar. Entonces, claro, para todos estos socialistas y más, la de incentivos que tienen para justificar sus cambios de opinión es absolutamente brutal. Luego lo voy a comentar más en profundidad. Pero yo creo que aquí podéis encontrar un claro ejemplo de esto. Como muy bien dice el ministro de Transportes, si hay que prorrogar los presupuestos no es un drama. Voy a citarle cuatro frases muy brevemente. Un gobierno sin presupuesto es tan útil como un coche sin gasolina. Sin presupuesto un gobierno no puede gobernar, no puede hacer nada. Vivir de la prórroga es prorrogar los problemas de la gente. Si el gobierno no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos, debe convocar a los españoles a las unas. Esto no lo ha dicho ni el señor Feijó, ni lo ha dicho nadie del Partido Popular. Eso lo dijo el señor Sánchez en el año 18 cuando estaba en la oposición. Por tanto, ha vuelto a cambiar de opinión, como tantas veces cambia de opinión. No son las circunstancias. Quien sabe si va a haber o no presupuesto se llama... Esto es lo que dice la tía. Estaba en la oposición. Por tanto, ha vuelto a cambiar de opinión, como tantas veces cambia de opinión. No son las circunstancias. Y tiene toda la razón del mundo cuando dice cambian las circunstancias. Cambian las circunstancias. La circunstancia, claro, evidentemente. Antes estaba en la oposición y le convenía defender ese discurso, que además racionalmente seguro que se había autoconvencido de ello, de que no, un gobierno necesita presupuestos para poder gobernar. Lo que ha cambiado es que ahora él está gobernando y él es el que no tiene presupuestos. Esa es la circunstancia que ha cambiado. Y entonces el razonamiento que sigue es, no, pero aunque no tenga presupuestos, con los presupuestos del año pasado todavía puedo tirar, porque es algo que todavía es viable y esto lo puedo hacer y tal, tal, tal. Realmente no está mintiendo, per se. Realmente no está mintiendo, pero todo el proceso que sigues en tu cabeza para justificar una cosa, para justificar la otra, tiene exactamente el objetivo de darte a ti la razón y poder seguir justificándolo y justificándolo y justificándolo ad infinitum. Sobre todo, como bien dice Gonzalo Bernardo, cuando un sueldo millonario depende de ello. Y había alguien por aquí que me dice, Sois creadores de odio, hacéis bullying en 2024. Cobardes y pena es lo que... Espérate un segundo, que te voy a leer con la música. Sois creadores de odio, hacéis bullying en 2024. Cobardes y pena es lo que dais. Encima él nota es este que habla como si le importara España y se pida a Andorra. En fin, cómo se aprovecha de los tontos que sois. Ahí va, yo creo que había otro comentario. Espinos Aguay, Podemitas no, no valen para nada. Habían jueces y de todo tipo de personas en esa formación, pero na, nos quedamos en el estereotipo faltoso. Qué ridículos, es cierto, ¿eh? Yo creo que las personas más formadas y las personas con más futuro laboral y todo esto eran los Podemitas, estoy de acuerdo contigo. Sí, el votante de Podemos es el que más formación tiene. Siento haber hecho esa generalización. Cómo comparar la formación y el futuro que han tenido fuera de la política todos los Podemitas comparado con el de Iván Espinosa de los Monteros. Solo se le podría ocurrir a alguien lleno de prejuicios y lleno de odio y esto te lo voy a dedicar. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! Oye, solo pienso, ¿no te gustaría subir a discutir alguna de estas cuestiones y decirme todas estas contradicciones y ridículos discursos de odio? ¿No te gustaría subir y decírmelos a viva voz, por así decirlo? Es que últimamente busco gente con la que charlar y con la que enfrentar ideas, pero me es complicado encontrarlos. Entonces, ya que estabas por el chat, te has ido ya, ¿no? No eres demasiado faltoso para debatir con... Gracias por decir que no soy demasiado faltoso. Me puedes hablar por susurros y te paso un enlace, ¿vale? Y puedes subir y te prometo que te voy a tratar con todo el respeto del mundo. Ah, no, coma, que se te había olvidado la coma, vale, 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 vale. Que no te atreves, ¿no? Que no tienes que mucho escribir por el chat, pero luego cuando se trata de... Cuando se trata de confrontar y de expresar de una manera articulada eso que supuestamente estarías defendiendo, ahí ya no... Ahí ya no. Tú lo dejas en el chat y ya está. Y vas bien, tú, ¿no? No pasa nada. Está bien, está bien. No todo el mundo... Hay una cosa... No todo el mundo tiene que subir aquí y poder defender las gilipolleces que escribe por el chat, ¿sabes? Escribir por el chat sale gratis y cuando subes y hablas e intentes articular las ideas puedes quedar en ridículo y yo entiendo que yo no pienso, pues tiene todo el derecho a no querer quedar en ridículo. Confrontar... Había una jueza de Podemos que la putearon bien. Pues explícamelo. Sube y háblame de la jueza de Podemos. Y yo sé quién es esa jueza de Podemos. Se llama María Victoria Rosel. ¿Sabes? Me sello el nombre y mejor la historia de Podemos que tú. Dice, no pasa nada, yo no pienso, jugó cagoneta delante de todos. Da igual. Y dices que eran unos pobres muertos de hambre. No, yo no digo que todos los de Podemos eran unos muertos de hambre, pero un alto porcentaje de la gente que había ahí eran unos muertos de hambre que no habían hecho nada en su vida antes de trabajar en Podemos, tío. Y antes de militar ahí. No digo que sea una cosa exclusiva de Podemos, pero en Podemos, sobre todo, yo creo que es donde se puede ver de una manera más palmaria. Pero bueno, si te parece a ti que no, pues ya está. Si además no quieres discutirlo, si vas a discutir con el chat, yo paso absolutamente de todo. Si quieres comentármelo en directo, tú me lo comentas en directo. Pero para llorarme por el chat, tío, mejor hazlo en otro lugar. Por mantener ese dinero. Que ahora es blanco, mañana es negro. Tú vas cambiando de color a medida que el líder político... Que he dicho que es algo exclusivo de Podemos. Eres Podemita, ¿no? Es que tienes pinta de Podemita profundo. No, de hecho, si coges lo que yo he dicho, he dicho que esto es algo que probablemente se ve en Podemos. He enfatizado Podemos, pero también he dicho que en el PSOE, también he dicho que en el Partido Popular, y también he dicho que en Vox. Lo que pasa es que como eres Podemita profundo, solo... Pero yo creo que si te vas atrás en el directo, además creo que tienes el bot disponible, lo podrás comprobar. Pero bueno. Vamos a escuchar a Gonzalo Bernardo del tirón y pasamos de tema. ¿Por qué no buscas otros ejemplos? Porque no me sale de los cojones. Si te jode que ponga el ejemplo de Podemos y que estaba lleno de analfabetos que no habían cobrado 7.000 euros en su vida y que jamás los iban a cobrar en el sector privado, es tu putísimo problema, tío. Pero es la puta realidad, ¿vale? También hay muchos en otros partidos, como el Partido Socialista, el Partido Popular o Vox, que jamás podrían obtener los sueldos que tienen en el sector privado, 100%. Pero te digo que en Podemos, en el año 2017, había una serie de personas que jamás podrían haber ganado el dinero que ganaban en el Congreso de los Diputados muy por encima del resto de partidos. ¿Por qué? Porque Miami me lo confirmó. Esto está comprobado. Hay un estudio de la Universidad de Maitanet-Bolz que ha salido hace relativamente poco que acredita punto por punto todo lo que te estoy diciendo aquí. Y si no te lo crees, coges en Google, lo pones y lo buscas. Venga. Estás dispuesto, casi a lo que sea, por mantener ese dinero. Que ahora es blanco, mañana es negro. Tú vas cambiando de color a medida que el líder político cambia de color. Y no hay ningún problema. Y dicen, en parte tienes razón, los cabecillas de Podemos eran niños pijos que lo que trabajaron yo eran regular, como todos los principales figuras del rojerío. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso no significa que cobrasen o ganasen muchísimo dinero por trabajar en el sector privado o que fuesen gente que, bueno, que las empresas se los rifarían. Es decir, estoy de acuerdo. Es decir, Íñigo Errejón era un niño pijo que vivía en Aravaca y que sus padres están literalmente forrados. Casi todos los podemitas, o la parte importante de la cúpula podemita viene del liceo italiano, que era un colegio privado. Y de ahí las leyes que han salido bien adaptadas del Ministerio de Igualdad. Oriolene, gracias por la suscripción. Pero eso no significa que hubiesen podido cobrar o situarse en las posiciones sociales y laborales en las que se situaron si no llega a ser por la irrupción de Podemos. Dice la Universidad de Maite. Netball es muy buena. Tengo un máster con ellos. Gracias por los bits, 100%. No hay ningún problema. Es que tú estás a nuestro lado, Gonzalo. Pero hombre, pero es que esto es que esto que estamos hablando no solo lo compartimos los tres, lo comparte prácticamente toda España. Toda España que no sea fan. Porque antes había fans. Que los políticos no miran por el bien. Es cierto. Y es cierto también. Ahora mismo tenemos políticos que son estrellas del rock y eso es un puto drama. Es lo que es. Es un drama. Tenía yo la idea, tenía yo la ilusión de que el chique este que estaba por aquí yo no pienso se subiese y tal, pero parece que no va a ser... No va a ser... No va a ser posible. Uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es haber dado la palabra en pie de igualdad a quienes no saben de lo que hablan fomentando con ellos la insolencia que es propia de la ignorancia. El que sabe calla por educación mientras el ignaro se crece por falta de ella. Efectivamente. Ayer vimos de todas formas extractos de la tal Valeria Raku y era la exhibición desacomplejada de analfabetismo y de absoluta incompetencia. Solo, yo diría, solo opacada un poco por la capacidad que tenía para articular un discurso absolutamente naif, ingenuo y alucinado y hacerlo pasar como algo relativamente de sentido común. Esto es algo que sí que le doy a la apodemia y a la gente que piensa como todos estos de tenemos derecho a viviendas públicas como si fuese la sanidad privada. Todos estos lo que hay que darles es que tienen la capacidad de decir las gilipolleces más grandes que jamás vas a escuchar y las recetas perfectas para hundir a un país en la putísima miseria y comentándotelas como si lo que estuviesen diciéndote fuese algo perfectamente asumible de sentido común y que quien no lo practica es porque es una persona egoísta que tiene serios problemas cognitivos y el rollo de... Es que da miedo. Da miedo porque lo escuchas y dices si yo fuese un poco más gilipollas o sea, si yo tuviese ahora mismo yo qué sé la cabeza metida en el culo o me llamase yo no pienso fíjate, tiene un buen nick yo no pienso si yo fuese yo no pienso ahora mismo sería víctima de esta gente y mírales mírales Podemos solo sembráis odio aquí con vuestros mensajes una persona que debate no ridiculiza a quien piensa diferente tú lo haces siempre por lo tanto no quieres debatir quieres ridiculizar amigo tú has visto muchos debates míos se nota bastante la verdad o sea, si a mí me llaman tibio y asertivo por una puta razón pero sí debo de ser de las personas más más hirientes solo cuando debato solo busco el Zaska nunca escucho al otro se nota que me consumes que has visto mi debate por ejemplo con Clara Serra que has visto el debate que tuve con Rakio Gando que has visto el debate que tuve con Mia Skylar se nota una barbaridad la verdad ya te digo me alegro de ver a alguien que no piensa como yo pero que a su vez se ve que ha estado activamente escuchando las discusiones que he tenido con otras personas que pensaban diferente eso no significa que si tú subieses y me empezas a decir tonterías como parece que es lo que lo que harías porque es lo que estás haciendo en el chat no te humillaría pero no es que yo te humillaría es que muchas veces te humillas tú solo diciendo las cosas que dices y las barbaridades que dices por ejemplo yo creo que a esta chica de aquí a Valeria Racco no hace falta humillarla yo creo que ella solo a la hora de expresarse y hablar ya se está humillando y está diciendo unas absolutas barbaridades que no tienen ningún tipo de conexión y vínculo con la realidad el problema es que cuando la gente dice esto cuando la gente se humilla intelectualmente diciendo las barbaridades que dice alguien que cree que la vivienda debería ser regalada como quien regala la casitos hay idiotas como tú que lo escuchan y dicen pues la verdad es de sentido común y ese es el drama de nuestro tiempo el drama es que tenemos gilipollas integrales como tú yo no pienso que encima hacen gala de su ignorancia yo no pienso se lo ponen en el nick y que son los que luego votan y los que luego mandan un país a la absoluta miseria y pobreza como por ejemplo ha pasado en Argentina como por ejemplo pasó hace 20 años en Venezuela o como por ejemplo podría pasar en España si no tuviésemos a unos hermanos mayores en Europa que cada vez que nos cagamos encima nos limpian la mierda y luego pones canciones el de Clara Serra está bien sabes diferenciar contextos tonto no eres gracias yo no pienso yo creo que con esto está todo dicho y ya está why are you gay